Cortador de ladrillos de Jaivaldo Sin 21 minutos han pasado de las 11 de la mañana en este jueves 3 de noviembre de 2016 se vienen muchísimas actividades en este mes de noviembre en la ciudad de Río Grande y estamos escuchando esta canción de Cassiana Torres, esta artista fueguina, esta cantante de folclore que se va a estar presentando en el espacio Tierra de Teatro el próximo 12 de noviembre con un espectáculo denominado Frutos del Silencio, Canto del Viento y para conocer de qué se trata este espectáculo y si está ansiosa, si está contenta ya la tenemos en línea a Cassiana Torres y aprovechamos antes de saludarla de pedirle disculpas porque nos demoramos en esta entrevista pero bueno, aquí la tenemos y le damos la bienvenida a turno mañana ¿Cómo estás Cassiana? Florencia Baso te saluda ¿Cómo estás Florencia? Buen día, gracias por llamar, no hay ningún problema Bueno, contanos cómo te estás preparando para este 12 de noviembre que te vas a estar presentando en Tierra de Teatro Sí, bueno, muy contenta, muy contenta de tener la posibilidad porque ya hace rato que veníamos con Corina tratando de coincidir alguna fecha que yo estuviera ahí en Ushuaia o en Río Grande para hacer algo y nunca se había dado, así que contenta de participar de una actividad no solamente cultural en la ciudad sino en un espacio independiente como es Tierra de Teatro y generar juntas, bueno, esta llegada, digamos, a la sala y más allá de que yo voy a estar en una actividad que me compete el día viernes que tiene que ver con la universidad aprovechamos para hacer este otro espectáculo siendo que, bueno, nada, es tan difícil llegar siempre a Tierra del Fuego así que vamos a participar de esas dos actividades y bueno, me pone muy feliz poder cantar en mi ciudad, ¿no es cierto? No te vas a estar presentando sola, te va a estar acompañando Martín Castro y en guitarra y en piano Candelaria Quiñones Exactamente, nosotros, bueno, estamos trabajando ya hace un tiempo todos juntos el espectáculo Frutos del Silencio, Canto del Viento hace un año más o menos, un año y medio que lo estamos llevando por toda la Argentina ahora venimos de presentarnos en un festival latinoamericano de música en Santa Fe esta noche salgo para Mendoza, bueno, lo hemos llevado a La Pampa hace más o menos 20 días o sea, realmente es un espectáculo muy hermoso que reúne canciones de ambos repertorios tanto del mío como el de Martín Castro con su disco Solista que es un gran guitarrista de música argentina, así que es un poco un juego de música en guitarra y voz o guitarra sola, así que... y Candelaria Quiñones que se suma en su piano a este encuentro musical porque ya hace un tiempito que estamos trabajando también con ella así que bueno, nada, le dijimos, te quedás en Río Grande, sí, me quedo así que se va a quedar para estar también en Tierra de Teatro ¿Cuánto hacía, Cassiana, que no venías aquí a la provincia? ¿Hacía mucho tiempo? He estado yendo a actividades que me llevaban y me convidaban en Ushuaia pero en Río Grande hace muchísimo tiempo hace muchísimo tiempo que no estaba en mi ciudad y bregaba yo porque sucediera en algún momento por eso a través de, bueno, de Mario Ferreira que fue el gestor de esta idea de que yo pueda ir a una actividad que tienen a fin de año a través de las escuelas de la UTN pudiera yo estar en Río Grande, ¿no es cierto? y entonces a raíz de esta oportunidad que él nos da bueno, logramos generar lo de Tierra de Teatro hacía mucho tiempo, no sé cuánto, pero por lo menos 4 o 5 años ¡Ah, un montón! Sí, un montón, realmente Río Grande es la localidad que más quiero y la que por ahí más me cuesta, digamos, generar cosas, ¿no? Así que estoy muy contenta por eso, ansiosa, emocionada y digo, bueno, vamos a ver cómo sale, los medios y los amigos por supuesto enseguida se empezaron a hacer eco como vos y como otra gente que me ha llamado así que estoy muy contenta también por eso, ¿no? por saber que atrás de un espectáculo musical hay un esfuerzo enorme más que nada de llegar a un lugar tan alejado y entonces, bueno, nada, todo el mundo con muchísimo amor y afecto me ha llamado enseguida, así que estoy muy contenta y agradecida con todos los medios Bueno, eso es lo que vos generás y también lo que corresponde a los medios de comunicación Recibirte en tu ciudad Pensaba en este tránsito, en estos 15 años que venís recorriendo de norte a sur escenarios nacionales y también internacionales ¿Qué ha cambiado en vos para volver a Río Grande? ¿Sos la misma casiana de siempre? ¿O te sentís de alguna manera que ha habido una transformación en todo este tránsito por la música y en la presentación también de este tercer trabajo discográfico? Mira, yo sigo siendo siempre la misma persona y reviso siempre ser la misma, ¿no? Reviso siempre en mi interior ser la misma persona tener los mismos objetivos con respecto a cómo ser una mujer en este país a cómo ser una cantora en este país en el contexto sociocultural en el que vivo Entonces siempre estoy revisando eso Y además como persona siempre soy la misma Lógicamente cuando uno atraviesa la cultura y más que nada tiene oportunidades de viajar que siempre abre puertas genera un montón de crecimiento y la cultura también te da un crecimiento que no te lo puede dar otra actividad, ¿no es cierto? Uno va creciendo y va capitalizando todo eso que va aprendiendo y lo lleva a su tarea, ¿no? Así que yo creo que lo que me encuentra es más madura a nivel interpretativa más madura a la hora de elegir el repertorio más madurez que es la madurez que me dan también los años y lo vivido y ser artista en este país y ser madre y ser un montón de cosas bueno, generan que uno vaya aprendiendo de los viejos de uno de lo que le decían los viejos de las experiencias y entonces ahí es donde yo creo que hay un cambio en la madurez y en lo que creo humildemente que puedo ir aprendiendo y eso lo puedo volcar en el escenario pero sigo siendo exactamente la misma persona con ese mismo sueño de cantar que tenía de niña y que lógicamente la gente que me conoce de la infancia y en Río Grande sabe y con esa gente también me voy a encontrar porque ya me han escrito amigos de la primaria de la secundaria y me emociona mucho pensar que ahí nos vamos a encontrar todos porque por ahí es el punto de reunión Qué lindo, qué lindo y que me emociono yo que en realidad no tengo nada que ver pero la verdad que debe ser muy lindo vivirlo de esa manera y que también que las personas que te conocen desde siempre te hagan llegar este afecto que es tan reconfortante Cassiana quería consultarte en estos tiempos digitales que vivimos donde la tecnología está tan presente cómo circula tu música y cómo vivís esto de que por ejemplo en distintos géneros musicales comienzan a tener mucha importancia las plataformas digitales Uh, bueno realmente es un mundo mágico porque uno no sabe dónde está sonando y quién puede estar escuchando del otro lado por eso es tan interesante como medio de difusión para nosotros porque un disco es una cosa tan hermosa tan costosa económicamente y emocionalmente un disco pero a la vez no es más que eso porque el disco ahora circula muy poco entonces, más allá de que este tercer disco me está dando unas alegrías enormes la música digital, Spotify y todos esos soportes musicales donde aparece mi música que yo por supuesto no tengo mucha idea de cómo funciona solo sé que está sucediendo genera una comunicación muy potente porque uno se empieza a enredar en otros mundos en otros sentires en otros pensares que son la gente que por casualidad tal vez llega a escucharlo obviamente que la gente de la música popular y los medios donde uno maneja porque conoce a los periodistas o conoce los ámbitos o Cosquín o las salas de teatro uno ya sabe que en esos ámbitos puede suceder pero realmente la tecnología nos está llevando a lugares insospechados y eso es bastante emocionante hace poco me ha sucedido que gente me encuentra en la calle por ejemplo y sin conocer prácticamente mi cara digamos, me ha parado en la calle acá en Buenos Aires que realmente es como una aguja en un pajar ¿no es cierto? aquí somos anónimos totalmente anónimos no importa quiénes seamos somos totalmente anónimos en esta ciudad y que suceda eso decís, bueno, ¿qué está pasando? ¿cómo puede ser que alguien me reconozca en la calle? te sorprende entonces, claro también el Facebook que con una foto uno ya identifica son todas redes realmente muy buenas para nuestra difusión aunque no tanto para nuestra economía porque nosotros no recibimos nada a cambio de eso por lo menos en Argentina ¿Casiana, se puede vivir de la música? ¿se puede vivir del folclore hoy en el contexto que estamos en Argentina? se puede sobrevivir se puede sobrevivir si sos una guerrera si sos una luchadora si tenés una verdad única si tenés una manera de vivir que por supuesto no puede ser ostentosa lógicamente es una vida casi de monasterio ¿no? porque uno se alimenta de cosas intangibles da cosas intangibles a la gente emocionales y digamos y profundas y a la vez no es muy valorado nuestro arte ni por los gestores culturales ni por las empresas ni por ¿no? vivimos del público que se acerca a un espectáculo como el que vamos a vivir allá en Río Grande y nos pone el valor digamos pagándonos una entrada y comprándonos un disco pero realmente estamos bastante desamparados bastante desamparados en lo que tiene que ver con una red de trabajo entonces si sos una artista independiente como yo totalmente independiente es sobrevivir ¿no es cierto? y entonces para eso hace falta bueno tener una familia que te apoya que digamos que está con vos en los momentos difíciles porque por ahí los hay y entonces bueno ahí es donde entra a tallar los valores de la casa y de la familia tal cual y ahí está la familia para apuntalar también emocionalmente y seguir en este camino de la música que es el que elegiste en tu vida totalmente totalmente porque ahí es donde bueno uno duda ¿no? aparece la duda y dice pero estaría haciendo bien pero ¿cómo? y después suceden cosas lindas en la música que dicen sí la verdad esto vale la pena seguirlo transitando mil veces así que en ese camino de dualidades estamos estamos todos los que abrazamos la música popular desde niños sobre todo que no la elegimos como una cuestión de moda sino que sabemos que este es un camino largo que no tiene que ver con nuestra vanidad tiene que ver con un compromiso con el hombre con un compromiso con la mujer de trabajo con hombres que sueñan que pujantemente luchan por por una Argentina mejor por los derechos del hombre y de la mujer mejor ¿no? como que trasciende las modas trasciende una musiquita que les gusta y nada más ¿no es cierto? muy bien bueno ¿sabes Casiana? te contamos que acá en turno mañana tenemos un contestador telefónico donde distintos entrevistados nos van dejando mensajes y los pasamos durante la mañana nos ha dejado un mensaje Hilda Lizarazu nos han dejado un mensaje algunos chicos músicos también de la ciudad de Ushuaia de Cuervo Negro bueno distintos géneros distinta música y nos gustaría que en este momento ahora en vivo así producción al aire nos grabes nos dejes grabado en este momento un saludo somos la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y este programa se llama turno mañana bueno para turno mañana un abrazo y un saludo de Casiana Torres una cantora que ha crecido con el viento de la ciudad con el horizonte de ese mar tan inconmensurable con esas calles maravillosas de Río Grande y todo mi recuerdo siempre es de libertad y de pujanza así que deseo que pasen una mañana hermosa que se acerquen a la música popular y al folclore especialmente porque ahí hay mucho todavía para recoger en cuestión de sentimientos así que los abrazo y bueno y los espero siempre muchísimas gracias Casiana nosotros te abrazamos a vos te esperamos el 12 de noviembre vamos a decir que ya están las entradas en venta en Tierra de Teatro en Swayzer 1335 muchísimas gracias por este contacto y todos los éxitos bueno gracias a ustedes por llamar Flor te mando un beso un beso grande hablábamos con Casiana Torres cantante popular cantante de folclore artista fueguina que todo se ve florido estoy dolido junto a una pena y a un